bueno señoras y señores regresamos a un nuevo vídeo verdad donde el vídeo anterior por si no lo han visto vayan a verlo aquí las chicas se agarraron en duelo a ver quién se iba a tirar entonces la la mónica le ganó en piedra papel o tijeras a la rose y así que el arroz está sentenciado ahorita a tirarse si tal dale dale si no hay nada nosotros en la noche nos venimos a meter aquí a pescar dale porque yo me voy yo estoy grabando después me voy a tirar si es que está bien chulada está en realidad no sé cómo se habrá hecho esta esta cosa bien bonita es pura peña va andale pues va se tiró la rondín qué onda topaste vaya monica se llegó tu hora está en bata de me mandito 1,2,3 vuela topaste vos topaste vos topaste 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 ay que ahí está más es como más ahí va con todo el teléfono bueno en verdad y allá nuestros compañeros degustando de unas ricas heladitas vaya el gordito rondín va dale gordo tú puedes gordo tú puedes tú puedes dame más dame más dame más de ahí me voy a tirar yo a la otra de arriba me voy a tirar yo después dale dale dame más dame más dame más dame más dale gordo dale pues va a quedar miedo es que se pone nervioso uno amigos la verdad que se pone nervioso uno dale 1,2,2,3 3 dale pues 2 2,3 ya ahí viene rodillo de gallo bebé ya no me interesa rodillo rodillo de gallo ay que bonito se mira aquí que bonito se ve yo nadando y ya estaba pachito ey está bien extremo anda tirate otra vez y te voy a de aquí te voy a enfocar va miren que chulada aquí te voy a enfocar ah ah por ahí me puedo subirme déjame ahí mira pues por ahí está está lisa la peña te vas a golpear monica te vas a tirar otra vez bien de aquí la voy a enfocar es que la quiero enfocar de aquí bien chivo vamos a mirar me avisas uno dos tres que bruto chera casi pegaste en la peña vos casi pegaste en la peña si tienes una peña también ajá 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 eh siesta original guau sí ella está rechiva Mira, aquí está Allá, Pachita Mira, Rondín Allá va Dame más, dame más No, pero allá, ve Rondín Allá Más allá Espérate pues Espérame Ahí no está muy hondo Para allá tirarte Ajá Dale Ya Ya Topaste Te golpeé los brazos Porque los abriste Ya La Mónica tirándome otra vez Eso de aquí, ve ¿A dónde? A la oído El tiburón Bombón Bombón Encantame la de Le gustan grandes Me gustan Me gustan Me gustan Estoy en rica el agua ¿Ah? ¿Está en rica? ¿Mondi? ¿Tienes hambre? ¿Ya vamos a comer? En hojita le vamos a echar No hombre, vamos a No, hombre, vamos a No más Si esa Y para subirte Ahí está bien rebaloso ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Un par de Besitos te voy a dar Subiste pues Quiero ver ¿De qué? Tal vez no te destrumpas Toda la gente ahí Está liso Está liso ¿De qué quieren hacer? Dice que se va a subir ahí Dice Dice ella Le gustan grandes Le gustan gordas No No, es que está liso Está liso ¿De qué me van a separarse? 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 No No Es que está liso De volado Está con las grandes uñas Dice que va a subir ¿Con las altas uñas? Ahí va a dejar las uñas Pegadas Voy a ir a ver No Si es que está como que es Mico también Si tienes la destreza de un mono que tener que sentir la textura de la piel vamos a ir a como nos trajimos desechables y vamos vamos les vamos a mostrar cómo se vamos a ver déjame ver vayanse ahí arriba bien la mónica se sube yo sé que se sube con ese culo venga pero ya le voy a aparecer cerrarle la mano a la mónica bueno ahí le caigo bueno verdad como no encontramos como no esta es una de las de las maneras en el cual nosotros podemos ayudar a que vos a reciclar a reciclar y a cuidar nuestro planeta verdad porque miren bueno mira entonces esto el plástico sabe cuánto cuántos años dura el plástico para desintegrarse no sé yo creo que como mil años mil años sí miren no yo pienso que en una de esas de sapito lech mira ahí mira si esta hojita esta hojita es la que le echan a la no hay ahí echan en la yuca pues si esa está buena y no hay ahí y no hay ahí de huerta vamos a sentar ahí para que las hipotas ingieran sus sagrados alimentos miren que bonito y no andar miren se evitan una hacer el gasto de comprar los desechables dos evitan también la contaminación ambiental también ayudan al reciclaje verdad así que miren miren ahí está mirando está la monia chua ya ve a la monia chua 29 si es que vas a palabras fíjate miren 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 porque ella se acordaba pero dijo y necesitamos esto solo para sacarlo yo ahí voy a echar el pollo yo si lo voy a necesitar yo ahí voy a echar mi pollito y la tortillita a mi me gusta untarla así de tipo porque viene con mucha cremita con jalapeño, super rico la verdad que está deliciosa la moni bien concentrada hasta ahorita no le hablo esa mujer ahorita está como cocino moni está bueno, está bien rico este, nueve de diez ojalá te da recursos no, no va que está rico no, yo me rebusco pues en la cocina yo quería que comieran así rico ay rico, rico no rico, rico, rico ay rico, rico rico, rico y con este ritmo sabroso rico, rico, rico nos vamos despidiendo de este video ay rico, rico, rico nos vemos amigos ay rico, rico cuídense, les mando muchas bendiciones de su trabajo de su día a día y gracias por todo el apoyo que nos están brindando en serio que es muy bonito se siente de aquello bien bonito pues que están apoyados de uno yo los leo siempre en los comentarios no se los puedo responder a todos pero yo siempre los leo siempre los estoy dando corazón ahí eso significa que es importante para mí pues que yo los leo en todo lo que me ponen ahí muchísimas gracias por todos estos halagos también gracias para la Mónica a todos los halagos que nos hacen a las dos y bendiciones a todos no olviden de activar la campanita de notificaciones si eres nuevo aquí en mi canal invito a que te suscribas si te gusta mi contenido dale like siempre comenten ahí que yo siempre los leo y no invitan los anuncios nos vemos hasta la próxima adiós vemos provechito bebecitas bye bye Marafla ay rico 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 ay rico 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 ay rico rico está bien disfrutando